El Complejo Multifuncional Avanzado de Simulación e Innovación Tecnológica, CEMAD, acoge desde hoy la séptima edición del Curso Internacional de Coordinación de Trasplantes, que organiza anualmente la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía, la Fundación Llavante y la Organización Nacional de Trasplantes. La presentación del curso ha contado con la presencia del Delegado Provincial de Salud de Granada, que ha destacado la situación actual de España, que lidera desde hace años el ranking mundial en donación y trasplantes de órganos. España es líder en trasplantes desde hace casi dos décadas. Es más, en el año 2011 nuestro país batió su propio récord de donación y trasplantes con un total de 1.667 donantes, lo que representa una tasa de donación de 35,3 donantes por millón de años. El curso cuenta con 40 alumnos que entrenarán sus habilidades en diversas técnicas y fases del proceso de donación y trasplantes, en sesiones prácticas con un alto componente de simulación. Ya son más de 280 alumnos los que se han formado en CEMAD, 92 de ellos pertenecientes a 14 países latinoamericanos. El hecho de que sea un curso internacional ha posibilitado, además de poder compartir con profesionales sanitarios de otros países experiencias y conocimientos, la posibilidad de exportar nuestro modelo a otros países, como he dicho antes, sobre todo de Iberoamérica. El curso cuenta con varios talleres que se desarrollarán en quirófanos y consultas simuladas para el entrenamiento en técnicas de detección de la muerte encefálica, evaluación, mantenimiento del donante, además de técnicas en comunicación con los familiares y los medios. Al finalizar su intervención, el delegado de Salud ha mostrado su agradecimiento a las personas que hacen posible la situación actual de España en materia de donación y trasplantes. Agradecer públicamente y reconocer ese gesto de generosidad, solidaridad y humanidad de los donantes y de sus familias. Y quiero también agradecer, como no podía ser de otra manera, la labor que desarrollan los más de 100 profesionales que se movilizan, que se implican en cada uno de los procesos de donación y trasplante que se produce cualquiera de los 365 días del año. El programa formativo está diseñado para formar a profesionales involucrados en el proceso de la donación de órganos como futuros coordinadores de trasplantes. Gracias. 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 Gracias.